Para hallar x en estas ecuaciones, primero a este lado se colocan los que tengan x, o sea de acá el que tiene x se queda, el x se queda como está. Ahora a este lado los que no tengan x, 0 se queda, menos 2 se traslada. Y como viene para este otro lado cambia de signo, a que era menos 2 ahora va a ser más 2. 0 más 2 es 2. Y listo, respuesta es el valor de x.